Soy para Jorge y le enviamos del baúl de los recuerdos esto que dice Esa medianoche ya, noche ya El tiempo se me va, como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves mi alma es dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te he notado que solo sin ti no sé que puedo ser ¿Y dónde están las mujeres celosas? Porque me siento así, pensando solo en el pie Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harán más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que hoy Solo sin ti no sé que puedo ser Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harán más dichoso Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir Y tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo solo a ti Te amo solo a ti Te amo solo a ti Y aquí nos entregamos del borde a los recuerdos de la música grupera Se llama Celoso Y le entregamos Ritmo de Gumbia, gracias Algo de las Inmortales A la manera del grupo deseo Le entregamos celoso Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Ya parra de mi amor Ya parra de mi amor No me hagas sufrir Ya tardo Tú dices que a otra te quiero Y por ti yo no te irá Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro y te extraño Te adoro y te extraño Y así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor No me hagas sufrir No me hagas sufrir Ya tanto nalo Tú dices que a otras quiero Y por ti yo no pedí algo Te quiero, te quiero Te adoro y te extraño Y así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Y así mi vidita ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y bañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Tiento ahorita esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Tómame Tómame Que bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Que bellos son tus celos Que sientes cada vez que me voy Baca Y yo que yo... Y yo que me arrepiento Y yo que me arrepiento Que me arrepiento De Landsat Tengo que asomental que me arrepiento Y yo que dependiendo Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejó marcha Confía que acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Sin corretes de la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea, no va a ver Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello si en tus celos te alumbra ¿Qué sientes cada vez que me voy? Aunque no lo quiera aceptar Mi corazón dice que hice mal Que fue un momento de debilidad Y que muy caro lo voy a pagar Que mi orgullo impidió una reconciliación Que tarde me daré cuenta Que yo fui el del error Duele Duele aceptar que yo fui el único culpable En esta separación En esta separación Duele De donde saco fuerzas para darte yo la cara Y pedirte perdón Pero duele Que ahora venga levantando tu equipaje Si yo no encuentro en mí el valor Para decirle Quédate Porque yo Me equivoqué De donde saco fuerzas para darte yo la cara Duele 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 que ahora venga levantando tu equipaje, yo no encuentre en mí el valor, para decirle quédate, porque yo me equivoqué, duele. Porque yo me equivoqué, duele. Amiga mía, cuando fue la última vez que has besado a alguien con los ojos cerrados, sin pensarlo dos veces, y sin haber intereses de por medio, y que no importe si la gente habla en secreto de ti. Amiga mía, dime si hemos hecho mal, al besarnos escondidas, alevantándole a la vida un momento de felicidad. Y si es verdad que no debemos acercarnos, porque los dos sufrimos por otros fracasos, siempre sí. Pero es que fue tan bello, sí, al tocarse los labios, sí, quizá dos buenos amigos al final encontraron el verdadero amor. No nos importa el pasado, sí, ni lo que ya hemos vivido. Si tú y yo nos amamos, ¿por qué guardar silencio? Hoy se lo gritó el viento. Aunque digan lo que digan, sí, somos uno para el otro. Estás pa' tenderte un secreto, si vas todo solo un beso, para decirnos te quiero. Pero es que fue tan bello, sí, al tocarse los labios, sí, quizá dos buenos amigos al final encontraron el verdadero amor. No nos importa el pasado, sí, ni lo que ya hemos vivido. Si tú y yo nos amamos, ¿por qué guardar silencio? Hoy se lo gritó el viento. Aunque digan lo que digan, sí, somos uno para el otro. Hasta de andar con secreto, si vas todo solo un beso, para decirnos te quiero. Te llamo porque tengo miedo. Te llamo por razones obvias que ya te imaginas. Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida. Solo un día, vuelve a mí su un día. Y después de ese día, tú ya no querrás irte. Hoy te amo, antes solo te quería. Hay una diferencia y quiero que la cita. No es lo mismo, es mejor, te lo juro. Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Solo un día, vuelve a mí su un día. Y después de ese día, tú ya no querrás irte. Hoy te amo, antes solo te quería. Y después de ese día, hay una diferencia y quiero que la cita. No es lo mismo, es mejor, te lo juro. Ahora soy cariñoso, ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. No es lo mismo, no es lo mismo, es mejor, te lo juro. Ahora soy cariñoso, ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Hoy te amo, antes solo te quería. Hay una diferencia y quiero que la cita. Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Te vas a acordar de mí, cuando más quieras quererlo. Te vas a acordar de mí, aunque jures nunca hacerlo. Te vas a acordar de mí, cuando llores de repente. Porque el amor que te di, no se olvida fácilmente. Porque fui yo, el que cada amanecer te dio, todo de él. Oh sí, fui yo, el que cada despertar te dio, que nunca vas a olvidar. Te vas a acordar de mí. Cuando más quieras quererlo, te vas a acordar de mí, aunque jures nunca hacerlo. Te vas a acordar de mí, porque el amor que te di, no se olvida fácilmente. Porque fui yo, el que cada amanecer te dio, todo de él. Oh sí, fui yo, el que cada despertar te dio, lo que nunca vas a olvidar. Oh sí, fui yo, el que nunca vas a olvidar. Oh sí, fui yo, el que nunca vas a olvidar. De mi pecho salen versos, hechos una canción. Donde te dicen muchas gracias por tanto amor. Quizá yo a ti no te merezco, pero tú estás aquí. Y tu presencia y tu presencia y tus caricias me hacen feliz. Por eso hoy te escribo esta canción. Por eso hoy te he escrito esta canción. Gracias por todos estos momentos de pasión que nos hicieron uno solo por amor. Tu gran amor, tu gran amor. Gracias por hacerme comprender que sí existe el amor. Y gracias por estar junto a mí. Quizá yo a ti no te merezco, pero tú estás aquí. Y tu presencia y tu presencia y tus caricias me hacen feliz. Por eso hoy te escribo esta canción. Por eso hoy te escribo esta canción. Por eso hoy te he escrito esta canción. Por eso hoy te escribo esta canción. Y tu gran amor, tu gran amor. Gracias por hacerme comprender que sí existe el amor. Y gracias por estar junto a mí. Por estar junto a mí. Para que siga disfrutando. Para toda la gente romántica y enamorada le entregamos esto que dice. Y empieza más o menos. Así. En realidad. En realidad. Solo quería felicitarte. Ya lo ves. Por tu nuevo amor. Y que chinguen a su madre. En realidad. Todas mis cartas eran broma. Es verdad. Y mis palabras. Fueron solo soledad. En realidad. Yo ya tengo quien me quiera. Lejos de aquí. Lejos de todo. Lejos de ti. Y la cantamos. Y como dice. Olvida lo que dice. Y el día de ti. Te querías. Te querías. Todas mis custodias. Te querías. Te querías. Te querías. Y el día de hoy. Fue contigo ya lo tenso. Olvida ya la tarde de que te amé. Tirados en la arena que hoy olvidé. Sé feliz como te enpedeceré. Y olvídate de mí. En realidad tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde y ahora tengo que callar En realidad será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Y una vez más como dice Olvida lo que di Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como te pede ser Olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde de que te amé Tirados en la arena que hoy olvidé Y sé feliz como te pede ser Y olvídate de mí Avanzamos Y vamos a ver esta melodía que empieza Empieza más o menos Por ese nuevo amor que hay en tu vida hoy Tú tienes nueva luz Por eso yo me voy Sé que voy a sufrir Más que puedo decir ¿Sabes una cosa? Chinga tu madre Tanto tiempo nos quisimos Fuiste mi felicidad Y hoy es triste que me encuentre Mirado como objeto sin valor Sin valor Sin valor Sin valor Y como dice Pero tan Sin valor Mañana se muestre Sobrada de valor Y busca en tu basura Que yo estoy Ahí Y ella se va a gritar Que bonito, que bonito Aquí donde me dejaste En los rieles sin tu amor Ahí es Donde tú Donde tú me abandonaste Tirado como objeto sin valor Sin valor Y la cantamos otra vez Como dice Si te hace falta amor Ven aquí Ven por mí Y busca en tu basura Que yo estoy Ahí Y logro Y la cant Знаj Y la cantora Y la cantora En los rieles sin tu amor Amigos nuestros, aquí otro son musical del Grupo Deseo Segan en compañía del Grupo Durango Nos regresamos Con permiso, gracias Gracias Deseo ¿Qué me quieres demostrar? Al hablar siempre de él Buscas pretextos que puedan nombrarlo Tal parece que no has olvidado El infierno que viviste a su lado No bajes la mirada Sé que recordarlo te mata Es evidente que aún lo amas Y tal parece que no sirvió de nada El amor que con el alma entregabas Renuncio hoy Estoy consciente que perdí la batalla Luché con fuerza Pero no lo logré No te puedo enseñar a olvidar Tu pasado se aferra a quedarse No te puedo ayudar a olvidar Sus caricias no puedo igualarle Y no es que yo sea peor Ni mucho menos el mejor Pero tú quieres algo igual Y no está en mis manos Cuando te invito a buscarlo Hey, no bajes la mirada Sé que recordarlo te mata Es evidente que aún lo amas Y tal parece que no sirvió de nada El amor que con el alma entregabas Renuncio hoy Estoy consciente que perdí la batalla Luché con fuerza Pero no lo logré No te puedo enseñar a olvidar Tu pasado se aferra a quedarse No te puedo ayudar a olvidar Sus caricias no puedo igualarle Y no es que yo sea peor Ni mucho menos el mejor Pero tú quieres algo igual Y no está en mis manos Anda, te invito a buscarlo Me lo Beach Maí en mi Yo vivo como un prisionero, atrapado en tu mirada Y me alimento de tu aliento, llevo tu aroma en todo el cuerpo Yo vivo como un prisionero, bajo tus redes todo el tiempo Se adueña de mis pensamientos, y cada día más la quiero Soy un prisionero que se pierde en el deseo, que hace cosas sin pensar Que vive de tu respirar, y sufre cuando tú te vas Yo vivo atrapado y así quiero estar, adentro de tu alma y esa es mi verdad Absorbo de tu cuerpo tu fragilidad, y luego me dices que te sientes igual Yo quiero estar contigo hasta la eternidad, saciar en tu memoria mis ansias de amar Dejar que nuestro amor se diga lo demás, encuentro bajo llave en la felicidad Soy un prisionero que se pierde en el deseo, que hace cosas sin pensar Y que vive de tu respirar, y sufre cuando tú te vas Vivo atrapado y así quiero estar, adentro de tu alma y esa es mi verdad Absorbo de tu cuerpo tu fragilidad, y luego me dices que te sientes igual Yo quiero estar contigo hasta la eternidad, saciar en tu memoria mis ansias de amar Dejaré que nuestro amor se diga lo demás, encuentro bajo llave en la felicidad Música 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 Con él en la ciudad, con él paseas, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él Y yo estoy harto, y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco vivir, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Música Música Con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo, tú intimas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él, y yo en silencio, como puede ser así tu amor secreto Esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y ya no puedo más, esta batalla no es igual Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía Porque soy el único que te ama La claridad no viene por mí Hoy te he vuelto a descubrir La oscuridad vuelve a caer sobre mí Y yo te veo partir No consigo ver mis fallos Y hay que decidir Me he soltado de tu mano Te voy a arrepentir Aquí estoy, tú no estás Lo debí imaginar Demasiado tiempo dejado aquí Si es que voy sin control Y te he vuelto a descuidar De verdad no sé ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que viste en mí? No te conté Que me iba a cenar No quise darte que pensar No, 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 iba a ir Pero allí terminé Sé que te lo he vuelto a hacer No consigo ver mis fallos, triste decidir Me he soltado de tu mano, me voy a arrepentir Aquí estoy, tú no estás, lo debí imaginar Demasiado tiempo te he dejado aquí Si es que voy sin control y te he vuelto a descuidar De verdad no sé qué es lo que viste en mí 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 Ves que no puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte vibrar cuando escuchas mi voz No está todo perdido Se quema en mi juego tu piel cuando digo tu nombre Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí Eso no terminó, tú me miras así como ayer Tiene tanto poder en lo que siento Es que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que ese amargo es amor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Ves que me acuerdo de cada detalle de ti Que es mi único sueño el hacerte feliz Que no importa lo que haya pasado No importa el dolor Que hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor es tu amor Que tu ausencia es dolor Que ese amargo es sabor Si no estás y te vas Y no regresas nunca más Y no regresas nunca más Yo te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón En tu corazón Yo te puedo amar Yo te puedo amar Yo te puedo amar Gracias.